Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada. Presenta TV5 Noticias, edición central. Fiscalizan rutas del Maule para detectar carnes faenadas clandestinamente. En fiestas patrias, Zenda llama a ser cuidadosos con el alcohol y las drogas. Municipio de Longaví, en cuarentena, apoya a sus vecinos en la obtención de permisos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a TV5 Noticias, con las noticias del Maule y del Maule Sur. Todos los días les entregamos informaciones y ahora nuestra realidad sigue siendo más diferente al resto del país. Tenemos dos comunas del Maule Sur en cuarentena. Bueno, la televisión, Canal 5, canal abierto y en nuestra página web www.tv5.cl. Y también vamos por varias señales de cable como Mundo, Loncomilla, Multicom, Inter Sur, Movistar. Tenemos un compromiso bien importante para estas fiestas patrias. Recuerde, vamos chilenos. Tenemos que ser solidarios y ahí estaremos. Y yo creo que Linares siempre va a ser solidario. Pasemos a las informaciones. El Maule, en número general, se está en alza. Talca continúa subiendo sus casos. En el último informe marcan 53. Aún tienen margen, pero no tanto. Así que se cuidan o entran en cuarentena. Pero todos en la región nos complica porque al ser la capital regional hay trámites que solo se pueden hacer en Talca. Vamos al informe. Desde La Moneda, las autoridades sanitarias entregaron un nuevo balance sobre la situación del COVID-19 en Chile. De acuerdo a los casos reportados en las últimas 24 horas, podemos informar que se reportaron 1.860 casos nuevos, de los cuales 509 son casos asintomáticos. Es decir, un 27% de los casos son asintomáticos, casos que se han encontrado por la estrategia de búsqueda activa en nuestro país. La cifra total de personas diagnosticadas hasta el momento son 430.535, de las cuales 15.621 se encuentran activas. En cuanto a los fallecimientos, queremos lamentar, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud, 69 personas fallecidas, con lo cual la cifra total de fallecidos hasta el momento son 11.850. en todo el país, personas asociadas al COVID-19. Talca continúa en una escalada vertiginosa en el alza de contagios de coronavirus. Hoy registró 53 nuevos casos. Le siguen San Javier con 17, Curicó y Maule con 13, Pencaue con 12, San Clemente y Longaví con 11. Ambas comunas entran hoy en cuarentena. Con esto se totalizan 190 casos para este día viernes, llegando a un total regional, de 13.139 contagios. En tanto, en el Maule han fallecido 283 personas por causas asociadas al coronavirus. Vecinos del sector Embalsa en Coda de Linares denuncian que el servicio de telefonía e internet es irregular y en tiempos de pandemia y cuarentena es aún más necesario. Piden intervención de las autoridades de telecomunicaciones en esta problemática. Anuncios de licitación e incorporación a la tecnología 5G en Chile anticipan que se multiplicará por 10 la velocidad de navegación y mejor conectividad en el país. 100 veces mejor se indica que la actual 4G. Va a impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos abriendo las puertas al mundo del internet de las cosas. Pero hay algo más importante que eso, nos va a cambiar la vida. Vamos a entrar al mundo de las ciudades inteligentes. Un futuro que dista mucho de lo que, por ejemplo, se vive en localidades rurales. Sin ir más lejos, en Embalsa en Coa, Linares, las quejas son constantes contra la telefonía e internet. Tenemos bastantes complicaciones con el tema de la señal en tel. Los últimos días fueron como 4 días y ahora después como 6 días, me dice acá también el caballero. Y los últimos fueron como alrededor de 16 horas que estuvimos sin señal. Interrupción de la conectividad y de la posibilidad de realizar una simple llamada por celular trae aparejada la intermitencia de un servicio que se prolonga en el tiempo. Se ha notificado directamente a los call centers de la compañía, que por cierto, vamos a ver y reinicie su teléfono, creen que el problema es nuestro. Se le ha informado a la municipalidad, se le ha informado a la subtel, pero llevamos 5 o 6 años que tiene la antena y seguimos con el mismo problema. El problema es aún más grave si deben tramitar los permisos en la comisaría virtual o hacer trámites con el confinamiento por cuarentena en Linares. Que es primordial la comunicación en este sector es de primera necesidad, ya por la sencilla razón de que Linares al estar en cuarentena, nosotros necesitamos sacar los pases para ir a hacer las compras o cualquier cosa. Y sin señal tampoco podemos bajar cerca de Linares para poder sacar el permiso porque en una de esas nos pilla una patrulla y nos puede infraccionar o llevar detenido por no andar con el pase. Primera necesidad que nosotros tenemos acá en el sector, tanto como para pedir los salvos conductos, como por último también saber de algunos de nuestros familiares que están lejos, tanto en Linares como en otros sectores alrededor del país. Desde la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, hasta el momento no hay respuesta a la inquietud vecinal que los habitantes en Balsancoa, más de 500 personas afectadas, exigen tenga una definitiva solución. Uno de los proyectos anhelados por la comunidad precordillerana es la construcción del nuevo sistema de agua potable rural Yepo-Peñasco en el Santuario de la Naturaleza del río Achibueno. Se anunciaron además varios otros proyectos. En el marco del Plan Paso a Paso Chile se recupera, la inversión regional en agua potable rural generará 400 empleos y beneficios para 6.000 familias maulinas. Son 10.000 millones de pesos que vienen dentro de este gran plan donde aquí nos van a dar a conocer los APR más importantes, donde de estos 10.000 millones de pesos tiene dos grandes áreas. Por un lado vamos a llegar a más de 6.000 personas en la región del Maule y también vamos a tener un proceso de contratación de empleo que es mano de obra, que es lo que también se necesita mucho de sobre 400 personas. Por lo tanto es una muy buena noticia la que estamos viendo aquí desde el Ministerio de Obras Públicas de la región del Maule para ir apoyando y esta iniciativa de lo que es reactivación económica que tanto se ha trabajado y que se está impulsando a través del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Como ustedes saben, la región del Maule es la región a nivel nacional que tiene la mayor cantidad de sistemas de agua potable de Chile y con esta cartera en donde estamos abarcando prácticamente más de 100 proyectos para distintos tipos de sistemas, ya sean mejoramientos o ampliaciones o también tenemos compenservaciones que para quienes no saben son los proyectos en el fondo más chiquitos que tenemos nosotros como dirección pero que son los que más benefician a la gente porque aumentamos la cantidad de arranques y de beneficiarios de estos sistemas ya existentes y además de 41 proyectos de prefactibilidad que son los menos conocidos pero son los más importantes porque son aquellos que nos dan los estudios hidrogeológicos las construcciones de pozos y los diseños de sistemas ya sean nuevos o mejoramientos de los actuales. Uno de los proyectos emblemáticos es la construcción del nuevo sistema de agua potable rural Yepo Peñasco en el Santuario de la Naturaleza del Río Chibueno. Hemos anunciado desde finales de julio hasta la fecha de hoy todos los nuevos proyectos tanto de puentes, caminos y hoy día agua potable rural se suma dentro de estas grandes licitaciones una que es de la Dirección de Arquitectura que tiene que ver con la reposición del Liceo Viejo de Teno y como tenemos en el panel acá una obra de agua muy importante y muy esperada que fue publicada hoy día que es el nuevo sistema de agua potable rural de Yepo Peñasco en la provincia de Linares que viene a dar fe de lo que nosotros estamos planteando como reactivación económica. El plan Paso a Paso Chile se Recupera es un esfuerzo público-privado orientado a generar mano de obra a través de proyectos de infraestructura para enfrentar los efectos de la crisis económica y social provocada por la pandemia. Estas fiestas patrias por primera vez tenemos que vivir las puertas adentro solo con nuestra familia y depende de cada uno de nosotros de cómo lo vamos a pasar cuidado con el alcohol, las drogas, son mala compañía hay que proponerse pasarlo bien. Estas fiestas patrias 2020 son tan diferentes a todas las anteriores que para enfrentarlas, mejor pensar con calma y vivirlas gratamente. vamos a estar en casa solo con nuestro grupo familiar, generemos un grato ambiente, sin drogas, sin violencia. estar aislado no significa estar solo, en estos tiempos aprovecha de pasar tiempo de efectividad y cariño en familia. recuerda visitar nuestras redes sociales donde encontrarás recomendaciones para mejorar la calidad familiar y prevenir el consumo de drogas y alcohol. elige vivir sin drogas. senda previa de linares te quiere invitar a que te cuides y cuides a tu familia. en este mes de septiembre te invitamos a realizar actividades al interior de tu hogar con tu familia promoviendo la buena ocupación del tiempo libre, la sana ocupación del tiempo libre asimismo fortaleciendo la comunicación al interior de los integrantes de la familia y por sobre todo evitar el consumo de alcohol y otras drogas lo que está provocando un daño importante a nivel de salud y también provocando conflictos a nivel de familia. es así como nos cuidamos todos elige vivir sin drogas y visita la página senda.gov.cl donde puedes encontrar material didáctico para trabajar con niños, niñas y adolescentes. para unas fiestas patrias agradables programe con su familia actividades genere espacios de conversación, juegos, escuche sus programas favoritos en momentos difíciles hay que sacar lo mejor de nosotros y que este 18 sea inolvidable. aunque las cuarentenas parecen iguales en todas partes y es algo simple obtener un permiso en comisariavirtual.cl el asunto es muy diferente cuando se tiene un teléfono, solamente un teléfono básico no hay computador ni internet por eso la municipalidad de Longaví sale al rescate de sus ciudadanos rurales para generarles sus permisos. Las cuarentenas están diseñadas desde la óptica de la ciudad donde la mayoría de las personas domina la tecnología de la información tienen smartphone, acceso a internet y además las distancias son cortas Longaví es rural, una persona que vive en la sexta la conectividad es mala, la distancia es enorme, no domina la tecnología por eso la municipalidad implementa medidas para realizar el trámite. Estimadas vecinas y vecinos de nuestra querida comuna como es de conocimiento público el Ministerio de Salud ha decretado cuarentena en la comuna de Longaví inicialmente en el radio urbano estamos evaluando nosotros como municipalidad solicitar que se ha extendido a toda la comuna de tal forma de poder efectivamente bajar el nivel de contagio como inicialmente está solamente el radio urbano nosotros vamos a instalar en el sector del colegio Villano Las Piedras y en el colegio de Alto Yoyinco dos oficinas municipales con el fin de apoyar en todas las áreas que el municipio tiene hoy día instalada en el teatro municipal y además para apoyar a los vecinos a sacar el salvo conducto no todo el mundo sabe hacerlo y vamos a tener un profesional que les va a ayudar a sacar el salvo conducto cuando tengan requerimiento de ingresar a la ciudad de Longaví para hacer algún acto administrativo y hacer notaría y hacer alguna ferretería que van a estar abierta o de supermercado. Toda familia necesita comprar, hacer trámites y para ellos Longaví Urbano es su centro más cercano la solución es sabido que implementarla sobre la marcha el coronavirus nos complica demasiado hay que cuidarse La Comisión Abigeato está fiscalizando las distintas rutas del Maule para detectar circulación y venta de carnes faenadas clandestinamente el delito está asociado al robo de ganado y aumenta en las proximidades de fiestas patrias El robo de animales o abigeato ha descendido en los últimos meses en el Maule pero en septiembre y pese a la pandemia reaparecen las faenas y ventas ilícitas de carnes por ello se han mantenido fiscalizaciones al transporte de ganado y a la venta de carne a fin de detectar cualquier irregularidad He expuesto que los fiscales Mónica Barrientos, Pablo Rodríguez y María Teresa Reca Barren continúen con la preferencia en la investigación de estos delitos en las zonas norte, centro y sur de la región Se trata de fenómeno delictual que sabemos que es difícil de detectar por ello el trabajo que los propios ganaderos realicen en torno a la prevención y a la denuncia oportuna siempre son claves para evitar que este delito se produzca Enero y marzo de 2020 presentaron un aumento del robo de ganado pero en lo global ha descendido en un 45% Estamos trabajando, ocupados en la coordinación con otras instituciones para aportar a la prevención del delito y naturalmente a la efectiva persecución del mismo que en muchos casos afecta a pequeños agricultores de maulinos Ya que estaremos en cuarentena en Linares al igual que Longaví en días previos a fiestas patrias la idea es que evite la oferta por redes sociales o de manera informal de carnes cuya procedencia puede generar enfermedades y es por cierto un delito En nuestro país en los últimos seis meses se han perdido cerca de dos millones de puestos de trabajo pero al fin algo bueno Agosto marcó una leve recuperación se crearon más de 300.000 empleos El gobierno tuvo el primer consejo de gabinete luego del último ajuste ministerial y esta vez estuvo enfocado principalmente en el plebiscito del 25 de octubre la crisis del COVID-19 y el presupuesto para el próximo año que estará enfocado en la reactivación económica y fundamentalmente en la recuperación de empleos Este año ha sido difícil en lo fiscal al igual que a las familias chilenas los ingresos del fisco han caído fuertemente y nuestros gastos de manera extraordinaria por la pandemia han aumentado es lo que corresponde En lo concreto hoy día de cada 100 pesos que está recibiendo el fisco estamos gastando 150 Pero, ¿qué significa que el Estado gaste más de lo que recibe? El impacto fundamental yo lo veo a los acreedores externos Es muy difícil que los acreedores externos prosigan prestándonos a las tasas que nos prestaban Va a subir la tasa de préstamos porque va a haber que añadir premios por riesgo ¿no es cierto? Y también vamos a tener más problemas para obtener financiamiento El escenario internacional también muestra una compleja crisis económica detonada por esta larga pandemia mundial En nuestro país en los últimos seis meses se han perdido cerca de dos millones de puestos de trabajo pero agosto marcó una leve recuperación se crearon más de 300.000 empleos El Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica reveló un dato esperanzador La caída, en picada, de los empleos tuvo, por fin, un freno En el último mes se recuperaron 312.000 puestos de trabajo 131.000 fueron tomados por hombres y 181.000 por mujeres Lo primero que va a crecer y que va a salir más espontáneamente este trabajo por cuenta propia y pensemos en distintas actividades en el comercio en distintos sectores incluso en servicios Pero atención La mayor cantidad de empleos se recuperó principalmente gracias a los independientes los trabajos más precarios y sin seguridad social que ocuparon 190.000 personas Le siguieron los asalariados con 113.000 y 9.000 empleos de trabajadoras de casa particular ¿Cuál ha sido el desempeño de nuestra economía este 2020? Según el Banco Central en el segundo trimestre del año la actividad económica sufrió una caída récord de 14,1% un desplome que no se veía desde la crisis de 1982 Hacia adelante el problema central es el control de la pandemia En ese contexto va a ser muy importante que el Banco Central mantenga y asegure la liquidez pero eso no es suficiente Tarea crucial en el contexto de una gran depresión de la inversión privada es que es lo que puede hacer el sector público Un moderado alivio llegó de la mano del retiro del 10% de los ahorros previsionales que logró dar un impulso a la actividad económica y activar en parte el consumo A continuación el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile Le recordamos que se nos viene que se nos viene la fiesta patria si tenemos un compromiso vamos chilenos un compromiso con la solidaridad nosotros nos despedimos de TV5 Noticias muchas gracias por informarse con nosotros en este noticiero preparado por el departamento de prensa que estén muy bien con el auspicio de Universidad de Talca seis años acreditada presentó TV5 Noticias Edición Central TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias